Sacan adelante a sus familias con este oficio centenario. Son las mujeres tintoreras de Bandiagara, en el centro de Mali. Las conocidas como Mujeres Dogón siempre han estado en el corazón de la economía familiar de esta tribu. Además de encargarse de los hogares, son comerciantes, agricultoras y artesanas del tinte. Todo ello en una zona azotada por el terrorismo que ha dejado viudas a muchas de estas mujeres tintoreras que han creado, con Geneva Aguindo al frente, la asociación Ambadingue. Hemos creado esta asociación de tintoreras, Ambadingue, entre nosotras, las mujeres, para organizarnos mejor, salir de la precariedad y de la pobreza. Juntas trabajamos codo con codo teniendo en cuenta las capacidades de cada una para poder prosperar. El teñido para estas mujeres es una herencia ancestral y sus colores no son casualidad. Cada uno significa algo en la sociedad Dogón. Los hombres se visten de marrón, mientras las mujeres usan diferentes tonos de azul dependiendo de su estado civil y otras circunstancias.